Los ángeles, canta y alabar al Señor. Los ángeles, canta y alabar al Señor. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles, canta y alabar al Señor. Los ángeles, canta y alabar al Señor. Bendito, hermano y hermana, te encuentras en este momento ante el poderoso. Te encuentras ante el verdadero Hijo de Dios. Increíble, sorprendente, que en un trocito de pan, un trozo de pan, de pronto también, con las manos heridas. Con su cabeza encendida y sus pies, que le empiece a caminar. Jesús ha llevado hasta aquí. Y yo te invito a ti, querido hermano y hermana. Te invito a ti, de todo corazón. A que mires a Jesús. A que mires al que le va a dar vida y vida en abundancia. Aquí tenemos, queridos hermanos. Aquí tenemos lo máximo de nuestra vida. Aquí está la verdadera vida. De pronto no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Porque aquí hay el poder. Es el poder que sale. Es el poder que vivea. Es el poder que te va a levantar. Es el poder que es vida de la vida. Aquí tenemos a nuestros hijos. Y yo te invito aquí, en este momento, a que le empieces a hablar a Jesús. Pero en este momento, intimidad con el que te da la vida. El que te amó. El que te perdonó. El que te sigue perdonando. Bendito y te amado eres, Jesús sacramentado. Como un amante, bendito Dios. Dios, si en ti está toda la fuerza, la fuerza que arrastra, la corriente que viene en círculos, sanando, sanando enfermedades mortales. Señor, aquí queremos ser como Bartimeo. Bartimeo, que un día supo de ti, escuchó de ti. Y él esperó también mucho tiempo a lo que tú vinieras. Queremos ser como Bartimeo. Para gritarle a que otros se opongan a mí. Aunque otros me digan que hay mal poder. Aquí está Jesús. Y Bartimeo le gritó. Y otros le quitaron del camino y le dijeron. Apártate, Jesús. Le dijo, ven, si yo no estoy rechazado, yo no. Aquí estoy. Aquí estoy para hacer lo que tú quieres. Para que veas y sientas que yo estoy vivo. Aquí está Jesús. Alamos a Jesús y cantemos de Jesús. Alamos a Jesús. Jesús, mío, estás en el alma. Jesús es muy, Jesús. Por culto en la hostia, te vengo a adorar. Por culto en la hostia, te vengo a adorar. Los ángeles cantan y alaban, Señor. Los ángeles cantan y alaban, Señor. Sí, alaban, Señor. Y dile porque eres el bendito de los benditos. Aquí está Jesús. Y tú vas a decir un brazo fuerte. Porque lo vas a recibir. Como cuando tú le abrías las puertas de tu casa. Al que va a cambiar todo. Va a transformar todo. Solo lo que Jesús lo puede hacer. Oh, bendito Dios. Empieza a caminar Jesús. Aunque saliera esta custodia de la custodia. Pero vas a caminar ante tantos enfermos. Porque en ti hay el poder. Porque se siente tu presencia entre nosotros. Ah, tú que decías que ese cáncer no tenía cura y tenía miedo. Cuando Jesús ahora está trabajando en ti. Ahora Jesús viene con sus manos luminosas a tocar tu enfermedad. Tu tiroides. Tu tiroides. Tu remontismo. Está sanando tu corazón y tus piernas. La próstata. Los sobaros. Es ese estómago que está lastimado. Ese cuello, esa cordura. Esos ojos. Pero el Señor me dice, aumenta tu fe. Como dijo Santo Tomás, Señor. Creo. Creo. Perdona mi duda, Señor. Perdona si me dije. Si no veo. Las llagas de tus manos. Y no me vas a caer de tu costado. No veo. Y Jesús lo llama. Le dijo. Ven, Tomás. Y con otras cosas. De las semillas. Ahora Jesús. Está. Amén. Ahora Jesús. Ven, dice. Y tú dices. Ven, hijo. Tú eras el hijo cómodo. Te esperaba. Tantos años que te alejaste. Ven, 30, 40, 50 años. Y no te confesaban. Te reconocías. Pero aquí estoy. El Dios de Jesús. Está pasando por aquí. El Señor. El Señor. Está pasando por aquí. Aquí está Jesús. El Señor. Está pasando por aquí. Siente la presencia de Jesús. El Señor. Está pasando por aquí. El Señor. No está pasando mucho aquí No está pasando por aquí No está pasando, está entrando en tu corazón No te quiere ver que estoy No está pasando, está salvando No está pasando por aquí No está pasando, está salvando No está pasando por aquí Aquí está Jesús Dile Señor Ahora que estás pasando Quiero sentirte más cerca de mí Señor Te amable La puerta que quiero tocar en ella Señor Toca la puerta Señor Porque yo sé que tú me vas a abrir Y me vas a dejar entrar Señor Me sentí despreciado muchas veces Y me sentí que ya era Digno Señor Y que no había nada que hacer por mí Pero tú estás pasando Señor Pasa Jesús Viva hacia mí Jesús El Señor El Señor está pasando por aquí Ahí está a tu lado Todos Todos de aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor Él está pasando por aquí El Señor Él está pasando por aquí Él está pasando por aquí Él está pasando por aquí Él está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Él está pasando, está sanando, el Señor está pasando por aquí. La verdad es que el Señor pase volando. Llamo y muéstrale tu necesidad, muéstrale tu dolor y lo que tú necesitas, ¿por qué? Está caminando y te está diciendo, yo no sé lo que tú necesitas, yo no sé lo que te hace falta, porque soy tu Señor y tu Dios. Aquí está Jesús. Y en unos minutos Él va a pasar. Va a pasar a tu lado y tú te vas a estremecer, te vas a sorprender del poder que hay en Jesús. Los ciegos ven, los sordos son, los que están lejos, vuelven a sacar, los que están aquí, los que están pasando. Gracias Santísimo, que si vas a quedar, no déjame cantar. María María conseguida, sin pecado original. María María conseguida, sin pecado original. Gracias Santísimo, que si vas a quedar, no déjame cantar. a caminar entre ti, alístate, prepárate, abre tu camino, aquí está Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús, estás pasando. Nuestro cuerpo, sacro santo, ama, 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 está pasando. Jesús, el que está vivo, el que te ama, el que te sanó en la cruz, está tocándote. Es el que se acerca a ti, hoy, ahora, el que está vivo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es maravilloso, hermano, hermana, es Jesús vivo, el Hijo de la Virgen María, que se está acercando a ti. Es maravilloso, hermano, hermana, es Jesús vivo, el que está vivo con su cuerpo, el que está vivo con su cuerpo, el que está vivo con su cuerpo. Él, a Él le encanta celebrarles. Solo dices, Señor Jesús, ten compasión de mí. Señor Jesús, vente y se puede. Acá. Deja que te tome. ¿Vale? Es el dictamen de México. ¿Vale? Es el dictamen de México. ¿Vale? ¿No te vas a salir, Señor Jesús? Yo vengo hasta la noche, reí. ¿Vale, no hay que pasar? ¿Vale? ¿Me enseñaron contigo? ¡Infinirante! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sangre y agua! ¡Sangre y agua! ¡Gracias! Padre Carlos Te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la bendicción de tu Amarísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. 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 Señor, sostenido por el amor, que siempre me has pedido a ese bebé que halló. Cantamos a ver su tanto, traspasó tu salvo, dejando abierta tu misericordia. Cantamos a ver su tanto, traspasó 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 tu misericordia. Soscribo por el amor, que siempre me has seguido al escribir el canto. La lanza del soldado, traspasó tu costado, dejando abierta tu misericordia. La lanza del soldado, traspasó 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 tu misericordia. Pon tu mano sobre ese órgano enfermo de tu cuerpo Pon tu mano sobre ese órgano Y declara en el nombre de Jesús Que toda enfermedad retroceda ahora Que toda enfermedad se está secando ahora En el nombre de Jesús, Dios maravilloso, Señor, que grande Tú sanas el cuerpo y sanas el alma Ponga su mano sobre esa área de su cuerpo Ponga su mano y declare Ojos, mente, frente, garganta Algo que ahora, que asfixia En el nombre de Jesús se va ahora Muchas personas con el corazón muy herido Muchas lágrimas guardadas Mucho dolor reprimido Sácalo en el nombre de Jesús Este es un buen lugar para llorar Y si me dejan llorar un rato Pero llora con Jesús Este es un buen lugar para llorar Abrázate con la persona que está a la paz Es Jesús De vestido de prójimo de hermano Déjame, déjeme llorar un rato Pero llora con Jesús Llora tu dolor Porque hay muchas personas con dolor reprimido Con lágrimas guardadas Sáquenlas en el nombre de Jesús Porque eso te enferma física y emocionalmente Saca tu dolor Llora Llora de ese dolor Es un buen lugar Es un buen momento Es un buen día para llorar Para dejarle a Jesús Lavar el corazón Para dejar a Jesús Curarme el corazón herido Es a Jesús que te sane Esas lágrimas que has estado por tanto tiempo ahí guardando Sácalas, llóralos Es bueno llorar Es sano llorar Jesús lloró también Y Él está aquí pasando Él siente tu dolor Te lees, te entiende Déjate Sanar Déjate Veta tu dolor Sácalo del nombre de Jesús 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 Déjate Para nadie Para nadie Yo le preguntaba Eso es el día Y era mi linda Uno más en este mundo Uno más en este mundo Un beso que vaya sin rumbo Sácalo del dolor Llora Lo abraza Para el hermano Abrazate a Jesús Todo el día Ahí Si yo miento Tu piedras van a mejorar Tu esposa Tu espada Y me ha ofrecido y desgraciado Está querido Él me ha dicho Que me ama Me ha dicho Que me ama Te dice Que me ama Y me ha ofrecido Su mano Me ha ofrecido Su mano De quien me ha ofrecido De quien me ha armado Por favor Que nadie me rumba Mi llanto Con dolor Guardando un tiempo Enluye mi vida Un grito en mi soledad Jesús me ha ofrecido Que me ama Y me ha ofrecido Que me ama Las personas que están aquí Y lleven Mi soledad Busca tu pareja La persona con la que estás Y llora Hombre Llora Llora con Jesús Eso no te hace Menos hombre Y el llorarte sano Y el llorarte cura el aire Ya no reprimas más tanto dolor Ya no reprimas más tanto sufrimiento Láserlo Al palo de los dos Es el palo de su viviente Al insubisio Y el llorarte Llega con él Llega con él Es un buen lugar Para llorar Es un buen momento Para curar el corazón Para curar el aire Y más claro Lo que llevamos Por él Que aunque nadie Se lo hemos dicho Pero llevamos Lo que llevamos Y eso Necesitábamos llorar Llora con Jesús Me ha vestido En rojo Déjeme llorar otra vez Voy despertiente Soy un costo No interrumpas Me miré como loco Y es que tengo paz en mi alma Ellos son de las lágrimas Y más fácil de dar Cuando lloras con Dios Cuando lloras con Jesús Cuando lloras con Jesús Conmigo en Jesús Un amigo Que sabe lo que ha dicho Que sabe lo que siente Y hace mal todo En el nombre de Jesús El nombre de Jesús Que me déjame a la banda Cuando lloras con Jesús Que me déjame a la banda Por favor Que a mí me déjame a la banda Y más fácil de llamar A la banda Y más fácil de llamar Cuando lloras con Jesús ¡Gracias! 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 Entérale a Jesús sus preocupaciones y sus lágrimas Así como decía en la canción, pasamos pérdidas en el nombre de Jesús El solo Jesús, el que va a venir a decirte, no es el solo un solo Es Jesús el que te va a dar el consuelo y el que te va a levantar No sigas a vivir en el cuerpo, porque Jesús vive en ti Voy a pasar por todos los lugares, después de la bendición Bendiciendo a todos los objetos religiosos, a sus seres queridos Para los que tienen buenas noticias en su hogar, porque Jesús es viva y vida nueva en el cielo ¿A quién vivemos Señor? ¿A quién vivemos? Si solo tú tienes palabra de vida de Dios Voy a pedir a los hermanos que si me pueden atacar la luz un minuto Y ustedes van a sacar sus celulares y le vamos a hacer un homenaje a Jesús Porque Jesús es la luz de vida, es la luz que va a lucrar ahora en tus caminos oscuros, tus tempestades Saquen todos los celulares y hay una luz y la vas a escribir hacia Jesús Saquen todos los celulares, regálale la luz al Señor Señor, anteriormente en nuestros países teníamos celas, velas Pero ahora tenemos puros y heredas Señor Bendito es la madre de Jesús Bendito seas Jesús sacramentado Aquí está tu pueblo Señor Aquí está tu pueblo Señor Tu pueblo que ha sufrido, pero también un pueblo que ha ser bendecido Vamos todos con alegría Cantar, cantar, cantarle a Jesús Cantarle a Jesús Y movemos nuestros celulares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!